Hola, bienvenidos a mi primer vídeo de ASMR. Os aconsejo que uséis vuestros auriculares para una mejor experiencia y seguir las instrucciones indicadas con el volumen que veréis durante el vídeo para no sufrir daños auditivos. De momento, podéis subirlo al máximo y disfrutar de este intento de ASMR. Sí. Hola. Voy a quitarme el chicle. Vale. Es de menta. Lo voy a tirar a mi tapa con agua. Voy a beber un poco. Lo mejor de todo, mis lágrimas a la ASMR. Lo que más gracia me hace de todo esto es Fizpi, que antes me dijo, me da un poco de yuyu en la ASMR. Y ella es la más profesional de todo el mundo. Chicle. Haz presentación del vídeo, ¿no? ASMR pendiente con uñas. Hoy es domingo, y como cada domingo, nuevo vídeo. ¿Se habla así de flojo o así puedo hablar también? No, creo que más flojo aún. Bienvenidos a mi canal, una semana más. Y bienvenidos al primer vídeo de ASMR. Y para este primer vídeo, que voy a traer aquí a mi musa, a Fizpireta. Hola. Ella tiene una risa un poco especial. Quizás no apta para el ASMR. Pero ella ha dicho que lo va a intentar. Sí. Aportación. Bueno. Me dice que tengo un poco... ¡Ah! ASMR. ASMR gripe. Para este primer vídeo. Un momento. A los expertos ASMR. Igual notáis que no lo hacemos del todo bien. Pero es que es nuestro primer vídeo. Entonces, pedimos respeto. Y comentarios son positivos. Y mejoras. Bueno. Para este vídeo va a ser ASMR. Muy crujiente. Traemos, pues eso, comida crujiente que hemos comprado. La bolsa, la bolsa. Primer producto. Vamos a abrirlo. Relate, relate. Atención. Está duro. ¡Qué poco agradable! ¿Cómo has visto todo? ¿Qué es eso? Está bien huele. Tengo dudas. No sé si coger este o este. ¿Lo toques todos? Estoy tocando un poco. Podríamos hacer un vídeo erótico de ASMR. Fizpillo. Pero para eso, este vídeo tiene que llegar a 10.000 likes. Rello línea erótica o algo. ¿Te parece bien, Fizpillo? Vale. Está bueno. Lo estamos haciendo muy bien Este producto Ensiga lo que pone, por favor Extra crujiente Luego aquí también, ¿no? Qué rico Mi madre estará flipando Mi madre ya habrá cambiado de canal Se ha venido al Rubius Me gusta más el otro Mi madre ya me estaría llamando por teléfono Mamá, que esto se lleva mucho en YouTube ¿No ha hecho bien o no? Vamos con el siguiente producto, por favor El piponazo Se oye la sal Pipas con ollas Tapping Pipas con ollas largas Long nails Microphone with long nails Hostia Porque hay gente que le gusta escuchar y está andiendo Me estoy quedando un poco frito, te digo Cierra los ojos Estamos mezclando demasiado Me están dando cagalera Que están buenos, te Ya Nada más ¿Quién es bruto? Espagueti Duro Violi Va a ser 8 Cierra los ojos Tengo que escuchar más Creo que es malo tu diente Suena como hacer palomitas No te suscribas Último producto Más crujiente Más crujiente Todavía Tierno y crujiente Realiza los quicos con las uñas Piensa que hay gente que se lo ha puesto para dormir O para relajarse Se tiene que mastigar poco, poco O para relajarse O para relajarse Dormelos para luego Yo también quiero agua Sabe a menta y chicle Bueno chicos Hasta aquí El primer vídeo El primer vídeo de ASMR Espero que os haya gustado Dadele like Si os ha gustado Hashtag Poned en los comentarios Hashtag Muy crujiente La mierda de hashtag No, ese no ¿Cuál? Hashtag Cada uno que ponga el hashtag que quiera Pero alguno Vale Os quiero chicos Ahora descansado Nos vemos esta semana que viene Con otro vídeo Muy crujiente Adiós Adiós Uy Uy Adiós Adiós Adiós